Porque lo que está pasando en España y lo que está pasando, ha pasado este verano, es de Aurora O'Real. Estamos hablando, amigos, estamos hablando de que han salido hoy a Odios en la Prensa, donde Barrabés pone la diana a Pedro Sánchez. Ya lo dijimos en su momento, Barrabés se reunió hasta cinco veces con Pedro Sánchez. Hoy hablaremos con los audios y hablaremos con el abogado de la acusación. Atención, Barrabés también confirma que ya conocía a Pedro Sánchez. Y dice que estaba en la Moncloa por el tema del máster de Begoña Gómez. Lo que está claro es que Begoña Gómez, sin titulación universitaria, necesitaba a alguien que le preparara el máster. Alguien que poco después fue beneficiado por unas cartas de Begoña Gómez y luego adjudicados unos contratos millonarios por su marido, Pedro Sánchez. Eso hay que dejarlo claro. Pero ojo que el caso de Begoña Gómez y el máster cada día está más claro. No solo Barrabés habla de sus reuniones con Sánchez, que era quien tendría que darle luego los famosos contratos hasta cinco reuniones. Esto es lo normal, que un empresario español se reúne hasta cinco veces con el presidente del gobierno. Y que luego su mujer haga cartas de recomendación para que le den contratos millonarios. Pero después de todo esto, amigos, hay que hablar de algo muy importante. Y es la declaración del vicerrector de la Complutense. Y el vicerrector de la Complutense deja desnudo a Pedro Sánchez. Lo señala porque dice que el máster de Begoña Gómez fue ordenado directamente por Goyache. Tras reunirse con Pedro Sánchez y Begoña Gómez. O sea, hay una acción directa entre el máster de la Complutense y la reunión de Goyache, Begoña Gómez y Sánchez. Y esto ya lo tiene el juez plasmado por medio del vicerrector de la Complutense. Que aseguró en su declaración, como testigo ante el juez, que se creó la Cátedra Extraordinaria por orden del rector Goyache. Después de reunirse con Begoña Gómez y Pedro Sánchez en la Complutense. O sea, sí. Que Pedro Sánchez directamente le dice a Begoña Goyache. Mi mujer quiere una cátedra. Goyache obedece directamente a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez. Y inmediatamente habla con el vicerrector para que le creen una cátedra que de todas luces es irregular. No solo porque no cumplía el requisito principal de que no tenía titulación, sino porque después, seis meses después, le ponen un codirector para cumplir la ley. Y luego ya saben todos ustedes, pues todos los presuntos delitos que cometió Begoña Gómez. Desde adjudicaciones de contrato, pago de facturas, apropiación indebida de software, etcétera, etcétera, etcétera. En un máster donde era o participaba abiertamente el señor Barrabés, el que se reunió también con Pedro Sánchez, el que recibió los millones en esos contratos del gobierno y que también participó por medio del famoso programa CAMPA, de esos másteres. En definitiva, amigos, estamos ante una situación crítica para Sánchez. Sí, estamos en una situación crítica para España por la ineptitud de nuestros políticos. También, por eso les pido a todos ustedes, a la sociedad civil, a esa sociedad civil que todavía tiene criterio, a esa sociedad civil que sabe lo que está pasando, que se revele con todo, amigos, para defender nuestra nación y nuestro Estado de Derecho. Esa rebelión tiene que acabar con esa pasimornia de los partidos políticos que están simplemente esperando a que Sánchez cometa un error mayor. Son incapaces de hacer políticas proactivas para acabar con el sátrapa de la Moncloa. En definitiva, amigos, no vamos a acabar con dictadorzuelos si no actuamos con todo lo que tengamos en nuestras manos. Y miren lo que pasó en Venezuela. Lo mismo que pasó en Venezuela está pasando en España. 25 años de comunismo porque la oposición miraba a otro lado, se cruzaba de brazos y esperaba que el comunismo cumpliera las reglas. No, señores, los comunistas nunca cumplen las reglas y nunca las cumplirán. Y recuerden que no les engañen esos políticos de tercera que utilizan la ignorancia del pueblo para engañarles. Y por eso, amigos, recuerden que la verdadera libertad consiste en estar bien informados.